Ya me voy, me voy de aquí, otro destino me llama, otro destino me busca, solita te dejaré, pero por ti volveré, solita te dejaré, pero por ti volveré. Ay, llorando, llorando estaré, recordándote a ti, guambrita. Ay, llorando, llorando estaré, recordándote a ti, guambrita. Con valor voy a trabajar, con esfuerzo y con gran amor, con valor voy a trabajar, con esfuerzo y con gran amor, para darte a ti, guambrita, una chocita. Para darte a ti, guambrita, una chocita. Inmigrante yo voy a ser, viajaré a otro país, inmigrante yo voy a ser, viajaré a otro país, pero dejo lo más querido en mi tierra, pero dejo lo más querido en mi tierra. Ya me voy, me voy de aquí, otro destino me llama, otro destino me busca, solita te dejaré, pero por ti volveré, solita te dejaré, pero por ti volveré. Ay, llorando, llorando estaré, recordándote a ti, guambrita. Ay, llorando, llorando estaré, recordándote a ti, guambrita. Con valor voy a trabajar, con esfuerzo y con gran amor, con valor voy a trabajar, con esfuerzo y con gran amor, para darte a ti, guambrita, una chocita. Inmigrante yo voy a ser, viajaré a otro país, inmigrante yo voy a ser, viajaré a otro país, pero dejo lo más querido en mi tierra, pero dejo lo más querido en mi tierra. Volveré por ti, mi amor, te lo prometo. Pero dejo lo más querido en mi tierra, pero dejo lo más querido en mi tierra. Pero dejo lo más querido en mi tierra. ¡Gracias!